Amén, alabado Dios, la segunda pasión, aleluya, alabado Dios, que más alta, gracias, alabado Dios, aleluya. Alta y gracias, santo. De alta. Me quedó en esta hora. Ay, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor me lo bendiga más. Amén. Que adoramos, Jesús. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23. Cuarenta y tres. Gloria a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Señor. Alabado Dios. Alabado sea tu nombre. Señor. Bendito Cristo, gracias, Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, le adoramos. Ya en estos tiempos, muchas iglesias ya no están hablando de la palabra. Sí, Señor. Y es algo que es bueno hablarle, hermano, porque son recordatorios. Amén. De lo que pasó el Señor Jesucristo en la cruz. Sí, Señor, amén. Por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Y esa palabra de perdón es tremenda. Amén. Sí, Señor. Señor nos dio a entender a nosotros que hay que amar y perdonar. Porque si Él nos perdonó, no mirando el pecado de cada uno. Sí, Señor. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Sí, Señor. Gloria a Dios. Y la segunda palabra se encuentra en Lucas 23.43. Dice, desde hoy, gloria a Dios. Entonces, Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Espera que el Padre gloria por mi, por esta palabra, gloria a Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias. Palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús, por tu amor, en tu misterio y gloria, Señor. Gracias, Dios. Habla a tu pueblo a través de tu palabra. En la segunda palabra vemos que después que el Señor le tira la bendición, te perdona porque no saben lo que hacen, gloria a Dios. Vemos, yo voy a leer desde el 31, 32, para que ustedes vean que Jesús no fue solo a la cruz. Dice, llegaron también con el otro dos que eran alechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a los dos alechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, el 35, y el pueblo estaba mirando y algunos gobernantes se burlaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y preguntaban y pasándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los alechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Respondió el del otro, le respondió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos. Más este ningún mal ha hecho. Cuando le decían, y dijo Jesús, acuérdate de mí, cuando le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Uy! ¡Qué palabra linda, hermano! Oiga tu humillación tan grande. Crucificar al maestro, al rey, con dos malhechores. Pero para mí es un cuadro que yo veo en la representación de lo que él vino a hacer aquí a la tierra. Sí, señora, aleluya. Gloria a Jesús a salvar lo que se había perdido. Gloria a Jesús. Y vemos que uno, hermano, él dijo, nosotros somos los que merecemos estar aquí colgados en este marero. Aleluya, te adoramos. Porque nosotros somos malhechores, somos criminales, somos delincuentes, pero Jesús no tenía pecado. Aleluya. Entonces hubo uno, hermano, que lo injuriaba y le decía, yo por un lado le doy sus razones, déjame, porque cuando uno está en un momento de desesperación, hermano, dice, pero si tú eres el rey de los judíos, porque ya ellos habían presenciado las cosas que Jesús hacía. Y habían presenciado los maltratos que había tenido Jesús también. Aleluya. Hermano. Pero Jesús se dio cuenta, gloria a Jesús, lo que él estaba representando. No abrió su boca, dice que como oveja fue llevado al matadero. Sí, gloria a Jesús, pero qué lindo cuando el primero reconoce y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que él era Jesús, que él era el hijo de Dios, el que había venido por el rescate de ellos. Pero los judíos no querían entenderlo, hermano, porque él pensaba que el rey venía, ya ustedes saben, en gloria, no el hijo del carpintero, porque los iba a rescatar de las manos de los romanos. Pero como Jesús vino a buscar un corazón con triste y humillado, como le pasó a uno de los malhechores. La salvación no se gana como el primero, que le gritaba, le decía, pero mira, a algo. Como tú, siendo el salvador del mundo, según tú, los milagros que tú haces, ¿por qué te dejas maltratar de esa manera? Sálvate a ti mismo y sálvalo a nosotros también. Y él callado. Gloria a Dios, porque él sabía el propósito que Dios había mandado. Hasta que el otro viene y le dice, ni a Nahum, como el que él dice en tus últimos momentos, tú reconoces que eres un pecador, que eres un malhechor, que eres un delincuente, que estás aquí, y este que está aquí al lado de nosotros no tiene pecados. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Ni así te arrepientes, hermano. Usted no ha conocido gente que en el último momento de su lecho de muerte, no quieren a Cristo. Te confuña tanto, Jesús. No, no, no lo quieren. Te confuña. Y en este momento, cuando uno está en esa situación, hermano, es que uno tiene que pensar en Dios. ¿Para dónde va mi alma si yo me tengo que ir con Cristo? Si me voy a Él. Me imagino que en ese momento de desesperación, usted clama a Dios. Pero él estaba ofuscado, le gritaba a Jesús y dijo, maquiado, como le digo yo. Bájate de ahí. Tú tienes el poder. Tú no hacías milagro. Y el otro le decía, mira, reconoce con quién es que tú estás hablando. Le debía un respeto al Señor. Porque nosotros somos culpables, pero él es inocente. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice, Gloria a Jesús. Jesús, Isaías 53, querido fue por nuestro pecado, morido por nuestras rebeliones. Nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. O sea, que ese sacrificio, mira, hermano, él sabía cuando él fue a la cruz lo que él iba a hacer. Amén. Sí, Señor. Él sufrió. Porque humanamente sufrió, hermano. Cuando le dijo, pasa de mí esta copa. Cuando oraba, Jesús. Sus sudores eran de sangre, como decía. Gloria a Jesús. Porque él sabía que lo que iba a sufrir no era fácil, hermano. No era fácil lo que él tenía que padecer. Y el hombre hoy en día es tan malo agradecido. Gloria a Jesús. Dice aquí, sí. Déjame ver el marco. Gloria a Jesús. Aleluya. Tengo unas cuantas, dos lecturas aquí que las voy a leer para que. Vean, hermano, lo importante que es reconocer al Señor. No tanto cuando hay necesidad. No tanto cuando nos vemos en momentos difíciles. Si no reconocer que verdaderamente hay un Dios que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Señor, por más pecadores que se aman, hermano. Salud a Dios, te adoramos. Marco 2, 16, es lo que dice. Y los escriba y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Qué lindo, ¿eh? Aleluya. Gloria a Jesús. Y ese cuadro de esos dos ladrones al lado de Jesús. Y uno representaba bien, el otro al mal. Gloria a Jesús. ¿No va a entender a nosotros? Que a eso fue que él vino a buscar lo que se había perdido. Dice aquí en tres pasos, yo puse de... De, 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 de... Aleluya, gloria a Dios. De, 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 de... Diferencia que hubo entre los dos delincuentes. Lo primero que eran ladrones. Amor a Dios. Los dos eran pecadores. Pero el primero tenía una... Una actitud arrogante. Reclamaba, gritaba. Estaba desesperado. Era orgulloso. Como que Jesús tenía la obligación de salvarlo. Oiga eso. Y a Dios no se le puede venir con exigencia, hermano. Usted tiene que venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Dice que no hay cosa que no mueva a Dios que un corazón contrito y humillado. Gloria a Jesús. Avanza, gloria a Dios. No es que yo, que yo hice, que yo no hice, que yo no hice, pastor. Porque es que se da la... La gloria, como digo yo. Mira, hermano. Eso es terrible. Dice que segundo, la fe de, la fe de ambos. Entonces era, el segundo era humilde. Se encontró a Jesús con una actitud reverencial y se humilló ante él. Y estaba seguro de que él era el Cristo. Segundo. El cual podía salvarlo. Por eso clamó a él. Y el Señor le respondió. Y ahí el Señor le habló. Y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paradiso. Alabanza, gloria a Dios. Ya tenías tu salvación asegurada. Y eso fue lo que él le quiso dar a entender al otro. Tú le debes un respeto porque eres el rey de los judíos. Eres el salvador del mundo. Aleluya. Miren, reconoció. Ese era el Dios de los cielos. Que a Dios hay que humillarse. Señor, aleluya. Para uno, Señor, lo ensalza. Santo Jesús. Porque si usted no se humilla, Dios no lo ensalza. Gracias. Oh, gloria a Dios. Y dice, Santo Jesús. Estas son de la diferencia de dos personas. Que uno se salvó y el otro no. Y así va a pasar, hermano. En estos tiempos que estamos viviendo, difíciles. La gente no quiere a Dios. Y al contrario, ya no está quitando los derechos. Santo Jesús. No sé en qué posición nos encontremos o se encuentren, hermano. Confía en el Señor. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Como dice Isaías. Porque Él murió por nosotros. Y viene pronto. La gente lo tiene por tardanza, pero viene pronto. Dice nadie. No, porque siempre que está llegando, no acaba de llegar. Nos va a sorprender. Así que manténgase firme. Esta es mi palabra. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Que Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Y usted con un corazón contrito y humillado, el Señor le va a decir, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios me le bendiga! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que sea más maravillosa, amado! ¡Aleluya! ¡Que alguien! ¡Aleluya! ¡Que ha vivido una vida de malhechor! ¡Aleluya! ¡Y que verían eso, amado! ¡Aleluya! ¡Que en el momento le den la oportunidad de poderse arrepentir! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Que Dios le diga eso! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Es algo para tenerlo! ¡Aleluya! ¡Qué emocionante! ¡Algo bendito Dios! ¡Que usted no lo puede ni creer! ¡El Rey de Reyes, señores, señores, le diga así! ¡Aleluya! ¡Bendito Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Abranle que tenga una alabanza! ¡Aleluya! ¡Te de entregar a la parte de nuestros hermanos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Nuestro hermano va a cantar también! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Bolívar! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santos! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Esto está bueno, ¿sabes? ¡Sí, Señor, amén! ¡Aleluya! ¡Póngale atención bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No es cuestión de siete palabras! ¡Sí, Señor, amén! ¡Aleluya! ¡Esto está bien puesto! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Empezamos con el perdón! ¡Miren qué maravilloso es esto! En este hecho de estas siete palabras, el Señor empieza perdonando. ¡Sí, Señor! ¡Ah! ¡No te acaban! Después, se encuentra con dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, uno lo injura y el otro lo defiende. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor, quebramos! Como dijo la hermana, uno se salva y el otro se pierde. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Santo! Y antes de yo leer la mía, mire lo que pasó antes de eso. ¡Aleluya, Santo! ¡El que tenga oído, oiga lo que dice la palabra! ¡Miren! Yo pensaba que yo no tenía nada que decir porque, a la verdad, la palabra dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero, el Señor ahí sentadito, mire lo que me dio, para que yo le traiga a ustedes. Miren, miren cómo empieza esa palabra que a mí me dieron. Entonces, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo deонá, porque no te lo reveló Carmen y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! 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 Que a nadie le dijeran que él era el Cristo. ¡Mire eso! Pero yo estoy buscando... ...esto que está aquí. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a su discípulo, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos, y resucitar al tercer día. Entonces, y de esto, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Quería evitar que usted fuera salvo, y que yo fuera salvo también. Tenemos que tener cuenta, con el que nos llama parte, a darnos un consejo, porque cuidamos con el consejo que nos va a dar. Puede ser bueno, pero a la misma vez lo puede hacer caer. De tan bueno que es, lo puede hacer caer. Pero él volviéndose dijo a Pedro, para que usted vea, que cuando lo llamen aparte, usted tiene que analizar para qué lo quieren. Aleluya, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. A Pedro, que era la mano derecha de Jesús, un hombre que estaba con Jesús, un hombre que está tratando de que a Jesús no le acontezca eso. ¿Le está haciendo bien o no le está haciendo bien? Lo está llamando por cintos para que no le pase ir. Pero, Cristo vino para eso, para morir por usted, y por mí, y para llevar en su propio cuerpo los pecados de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, es ahí tu hijo. Es la segunda vez que Jesús le dice a su madre, mujer, la segunda vez, llamiento, mujer, ahí está tu hijo. a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo fuera de lugar, ¿verdad? Porque decirle a la madre, muestra, date quieta, déjame en paz, déjame quieto. En embargo, Jesús dos veces en su ministerio le llamó mujer a su propia madre. Para que lo sepan. Pues te veo mirándome como con ojos y a la carne. Después dijo al discípulo que hay tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué bonito. El de la derecha hacía como hizo Pedro. La única diferencia que él no le dijo bájate de ahí y ayúdame. Él le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué? Es para meditarle en la palabra, ¿verdad? Ahorita yo estaba sentado ahí, hermano. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo me di cuenta. Cuando María la vino aquí a hablar y a leer la palabra, ella vino roja como un tomate. Pero roja como un tomate. Y cuando ella terminó de leer su palabra y hacer su su el el remblante de ella le cambió completamente. Y yo dije Dios hizo una sanación en mi magia en ese momento que ella le dio la sanación. Aleluya, te adoramos. ¿Por qué? Gloria a Dios. Cuando nosotros alabamos o sea alabamos te adoramos en su gloria a Dios. Oh, mi alma te adora. Gracias a Dios. Amén. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Los malos somos nosotros. Oh, te alabo y 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 te alabo. gracias, Espíritu Santo por estar con nosotros. Somos dos o tres pero en medio de nosotros tú estás. Gracias, Dios. Aleluya. Y nosotros no te vemos pero te sentimos. Gracias, Dios. Aleluya. Dios, no te vemos pero te sentimos. Gracias, Dios. Que adoramos. Sentimos tu enfíritu. Amén. Qué mayor que eso, Dios. No hay un rico en la tierra que tenga la presencia de tu espíritu como la tenemos nosotros. Amén, Dios. Por eso te adoramos. Gracias, Dios. Por eso bendecimos tu nombre, Dios. Bendito Cristo. Y estamos aquí, Señor, en tu bendición. Amén. Aleluya. 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 Adórenlo. Aleluya. Bendiga Dios. Adórenlo. Adórenlo. Adórenlo como usted quiera. Adórenlo. Tiene tiempo. Ahorita nuestro hermano José decía que él estaba doce horas trabajando en un sitio pero ahora él sacó la noche completa para adorar al rey y al rey al que le diga trabajo al que le da la fuerza para trabajar esas doce horas porque no es fácil trabajar doce horas metido en un sitio Dios igual que Oscar y cualquier factor Aleluya. Oh, gracias te damos, Dios. En esta noche por tu amor. Gracias porque a veces tú nos bendices y nosotros no nos damos ni cuenta, Señor. Aleluya. gracias Padre Aleluya. Oh, qué lindo es Dios. Oh, qué lindo es Dios. Oh, qué lindo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias. Santo, aleluya. Panderas. La pandera está para acá. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Alabada a Dios cuando las cosas te vayan bien. qué bueno es. Alabada a Dios cuando en la vida no haya problema qué cosa buena. Pero yo le alabo que de mí se vantó que de Cristo se glorifica dentro de ti, dentro de mí. Pero yo le alabo que de mí se vantó que de mí se vantó que de mí se vantó que de ti se vantó pero yo le alabo de mí se vantó Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Pero yo ya lazo, yo lo hice tanto Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Es todo, a la barra de Dios, cuando las cosas se bajan Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Pero yo ya lazo, yo lo hice tanto Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Es todo, a la barra de Dios, cuando las cosas se bajan Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Pero yo ya lazo, yo lo hice tanto Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Pero yo ya lazo, yo lo hice tanto Y ese Cristo tanto se glorifica dentro de mí Gracias Dios, aleluya Hay que tener en cuenta en estos días ¿Quién nos llama aparte? Santo, eso es Gloria a Dios ¿Usted sabe una cosa? Aleluya, que el primer hombre que llamó a uno Como aparte, aparte, fue Caín para matar a Adán Aleluya, Abel 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 Caín para matar a Abel Le dijo, vente Y yo no sé por qué, ¿verdad? Porque Dios le dijo Si hicieras lo correcto Como decía la hermana María Laura Si hacemos lo correcto Si hacemos lo correcto Como decía el hermano Oscar Si estamos unidos Si somos hermanos No importa la nacionalidad que seamos Si estamos unidos Dios se mueve aunque seamos 12, 13, 11 o 9 Porque en la unidad Es que está la fuerza Dos hermanos Eso vino de ahí Una desobediencia De todo árbol que hay en el huerto Comeréis Lo tenían todo Todo, todo, todo Y por culpa De él Es que Mariela tiene que salir a trabajar Oscar tiene que salir a Ajancar el pacto con las uñas Porque antes no era así Las cosas salían por su cuenta Y es lo que tenía que tomar y comer Y llevar a su casa Pero por culpa De la desobediencia Y la desobediencia Más grande de él fue Dejar sola a su mujer Tenemos que tener en cuenta Hasta que no todo el tiempo puede estar La mujer sola Tenemos que estar ahí pendiente Porque puede venir otra A darle un consejo Muchacha Muchacha Deje ese hombre ya ¿Cuántas veces a lo mejor se lo han dicho A la hermana Deje ese hombre ya Pero yo le voy a dar un consejo A la esposa mía También le dijeron eso Deje ese hombre ya Si ese hombre no vale nada Así le dijeron No vale nada Te adoramos Te adoramos a su gloria a Dios Y un día una amiga Vino y la sacó de casa Y se la llevó para una fiesta Te adoramos a Dios Aleluya Y no supo ella Que fue la Metida de pata Más grande que hizo Son sacada a mi esposa Para una fiesta Una mujer cristiana De nacimiento Y allá Dios le dijo Sal de aquí Y vete para tu casa Y yo estaba trabajando Debajo de un cajo Y ella iba así Yo la vi de de lejos Santo Jesús Te adoramos De destrozar Porque a eso vino Satanás A destrozar los matrimonios Porque Satanás Después que me cogí a mí Y me saca De los caminos de Dios Él se aparta también Él de mí Y me deja solo Ese es el negocio Y el trabajo de él Aleluya Santo Jesús Que adoramos a Dios Por eso tenemos que tener en cuenta Cuando nos alejamos De la casa de Dios Aleluya 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 Porque no es bueno Cuando Dios lo hizo Dijo Mujer Y hombre Barón Y valor Ahora serán Una Sola Carne Cuando piense Que el agua Te llega Al cuello Aleluya Al diablo Que debajo de tus pies Está Cristo Agajándote Tú estarás Hasta aquí Debajo del agua Pero debajo de ti Está Cristo Agajándote Aleluya Porque la Biblia dice ¿Dónde me iré? ¿Y dónde me esconderé? Si subo al cielo Allí tú estás Si en el fondo del mar Allí tú estás también Me voy a sentar Porque si me quedo aquí Entonces sí que Falta la otra palabra Vamos a predicar Y hablar de palabras De verdad Hermano Dios los bendiga Gracias Hermana Gracias Por esta parte Que me dio En alabanza Gloria a Dios Aleluya Para adelante Y para el cielo Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Jesús Mujer Tu hijo Hijo Tu madre Aleluya Bendito Dios Que el cuidado Amado Aleluya Que el Señor Tiene para nosotros Aleluya Gloria a Dios Amén Así que Próximo Próximo Aleluya Nunca abandonó Amén Sí Señor El cuarto bate Santo Sí Señor Alabado Dios Amén Gloria a Dios Hermano Domínguez Le duele a las manos Porque ahí lo dice El Dios Que el amaba Santo Jesús Que el amaba Santo Jesús Esto está bueno Sí Señor Aleluya Gloria a Dios Porque mire Mire lo que ha dicho El Señor Sí Señor En este día Habrá de su crucificación Amén De su muerte Que lindo Que lindo Que lo preparó Porque usted no se imaginaba Esto hoy en día Que esto iba a pasar Aleluya Pero yo estaba Escrito a María De la palabra Señor Que se iba a hacer Aleluya Pero como dice el hermano Tenemos que Entonces no ver Lo que hay Santo Jesús Gloria Dice La palabra Me se encuentra En Mateo 27 46 27 46 Aleluya Gloria a Dios Es una palabra Que dice 27 46 Dice Mateo Mateo Señor 27 46 Mateo Mateo 27 27 46 Y cerca De la hora Noma Jesús Acabó Con gran voz Diciendo Eli Eli Lama Sabatí Esto es Dios mío Dios mío Porque me ha Desamparado Oye Una cosa Así Eli Eli Lama Para mí Esto Es Dios mío Dios mío Porque Me ha Desamparado Vamos a ponerle Para todo Me llega Oración Que yo pueda Sacar Algo De lo que Dios quiere Que yo le haga En esta noche A su pueblo Amén Padre En esta hora Te damos Gracias 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 Y Señor Sigue usándole Con poder Y gloria Para Tu nombre Padre De tu palabra Señor Amado De una manera Especial Padre Padre Que le pongan Sentido Sobre tus labios Padre Si Dios Amado Trae tu palabra Así como Tú lo has Puesto en tu corazón Padre Gracias Dios Bendice Y ayúdalos Señor Amado Te damos Gracias Padre Que nosotros Estemos Presos Padre A lo que Nos quiere Seguir Diciendo En esta noche Gracias Dios Bendiciones Bendiciones En el nombre De nosotros Gracias Amén Amén De nosotros De nosotros De nosotros Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Te adoramos Jesús Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos En la cruz En la cruz Yo me lo vi la luz Bendito Cristo Y la mancha De mi alma Yo la vi Fue allí Por fe Yo vi A Jesús Gloria a Dios Y siempre Se dijo En la cruz Yo primero Vi la luz Y la mancha De mi alma Yo la voy Fue allí Porque Yo vi A Jesús Y siempre Se dijo De ser Por fe Una cruz Mi buen Señor Tu sangre De la muerte Por este De pecado Que Yo la voy De la luz De la luz En la cruz En la cruz Yo me lo voy De las manchas de mi alma lloraré Fue aquí porque yo viajé Y siempre querido me enteré En su lado de tu poder Y al cielo de la luz Finis, hijo de feo Y a perfecto amor En la cruz de la cruz Fue aquí porque yo viajé Y siempre feliz por el poder En aquellos tiempos Cuando Jesús Murió Los romanos Tenían como Es decir como hoy en día Como si fuera la silla eléctrica O estas cosas que Era un método donde Ponían aquel pecador Aquel que hacía algo En contra de la voluntad de Roma Era un método para que la persona Durara más Muerte y la escultura Durara más Que sufriera más Sufriera más Por el castigo Por haberse violado Sea por unas leyes o por otras Sobre el imperio humano Ellos tenían En cada año Hacían esa situación Porque si aquí se revelaba Para ese tiempo Contrario Le hacía saber Lo que le Tenía Lo que le pegaba Para ese tiempo La cruz El sacrificio en la cruz Era uno de los castigos más grandes En ese entonces Que podía haber un ser humano En aquel lugar Él va a hacer también Hasta el perdón De dejar uno Que el libertad Y el otro Y soltarlo Pero para más Que el pueblo Viera De que no podía Oponirse A ese imperio Que Que dominaba En ese tiempo Ese castigo De la boca Allí fue llegado Nuestro maestro A ese lugar Y dice que Dice que La tercera Novena A las nueve horas La tercera A la acumulada Comenzó ese sacrificio De nueve De la mañana Comenzaron con él Pero en la tercera A novena Es decir En las doce del día A cero de la tarde El cuerpo Se enumbreció Se enumbreció Y esto no fue Que iba pasando Una nube O que el tiempo Estaba mal O que Que Iba a pasar Un huracán O algo O que La nube Iba a tapar El sol Y que se iba A lo oscuro No era nada De eso Es decir Que la misma Naturaleza No resistía Tampoco Aquel acontecimiento Tan grande Desde el que El hijo De Dios Colgado En ese Madero La misma Naturaleza Se reveló El mismo Dios No pudo Ver Ni a su Hijo En medio De la Porque Era su Hijo El unigétimo Que iba a morir En ese lugar Aleluya O alabanza O alabanza O alabanza O alabanza O alabanza Aleluya Él tuvo que apartarse De un momento Porque Aleluya No podía haberlo resistido Pero era una cosa Tan necesaria Que Porque Dios Se hizo Carne humana Como usted Y como yo Y debió sentir Lo que era sentir Abandonada Ser una persona Abandonada Aleluya Cuando una persona Debe abandonada Es una cosa Más grande Cuando una mujer Deja a su esposo Y sus hijos Se va Con otros Aleluya Y lo deja Ese Hombre Que haya dado Sus amores Sus carinos Aleluya Por seguir a otro hombre Porque es más inteligente Que el que tenía Aleluya Y aún Vemos hombres En el lugar O la casa Que aún viviendo En la casa Trabajando La mujer A veces Se siente Abandonada Ojalá Y viviendo Juntos Gloria A Dios O sea Digo que El abandonar Una cosa Muy grande En el mundo De hoy en día Y que A veces Lo pasamos Así como Como si no Fuera nada Cuando el mismo En su tarde En su Entraña En su Alma Fue un grito De dolor Y de angustia Y de angustia Que Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha Abandonado? Esto no fue Un grito Como dice la Biblia Que no Dice la Biblia Que hay dolor espiritual Y dolor físico No era un dolor Simplemente Por la herida Que sufrió Por su costado O Acabeseó Su pierna Con un clavo No fue un dolor De ese tipo Fue un dolor Físicamente Porque Su padre Lo había abandonado En ese momento Se sintió solo En una multitud Diciéndole Si tú eres Viejo de Dios Baja Sálvate tú Y sálvate a nosotros Mísimos Se sentía solo Mísimos Se sentía solo Más grande Uno en este mundo Se siente solo Tanto de las mitades Del buen amigo De los discípulos Que le decían Que te iba a seguir Hasta tu muerte Y usted ve En la cuca Todos se habían ido Lo mejor que quería Estar junto a él Se habían ido Se sentía solo Aún su padre Celestial Que nunca había sentido Aleluya Te adoramos Lo que era Sentirse solo En el mundo Nosotros Que nos rodeamos Aún nosotros A veces Nos sentimos Solos Aunque estemos Llenos De mercados De gente Aún Dentro De la humanidad El ser humano Se siente solo Pero tuvo que El señor Pasar esa situación Como Como humano Para Experimentar Lo que era El dolor De sentir Solo Porque Él se Interestó Ser iguales Con nosotros Siendo Dios Experimentar Lo que era Una persona Sentirse Solo Cuando Vemos El hijo Aquel Que se fue Con la fortuna Allá Y Maniató Todo lo que Tenía Y No Que yo Hago aquí Que después Que había tenido Todos sus Bienes Lo había Gastado Con sus Amigos Tuvo que Coger Trabajo Que era Grandemente Para un Murillo De que para Trabajar Cuidando Cerdos Usted sabe Que el judío No come Cerdos Es un animal Inmundo Que todavía Ellos llevan En su corazón De que Esa cama Y a ponerlo A pliar Esos cerdos Un judío Dice No es que Yo hago aquí Se sentía Solo En aquel lugar Y dice Yo iré A mi padre Porque A un Santo Jesús Lo que sirve En ese Dios Come mejor De lo que Yo estoy comiendo A mí Y tomó Esa decisión De llegar A ese lugar Moriéndose De sentirse Solo Es una A situación Tan grande La vida De ser humano Que Usted puede Tenerlo todo Y sentirse Solo La soledad Envenena El alma La soledad Vemos que Notó eso Como un gusto De angustia Un grito De los dos Espiritual Dentro De su vida El Señor Dios Su padre Lo había abandonado No fue como El caso De que Cuando Fue a Egemaní Que sabía Que iba a ser Crucificado Que estaba Que estaba A ser Crucificado Y fue A Egemaní Al monte A orar Y le dice Señor No pasa De mí Esta copa Si no Hace Lo que Tuviera Dice Que en esa Oración Su Oración Su Su sudor Era como Gota De sangre Que se Sabía Era una Oración Bien Profunda Que me dio Está pasando Porque sabía Lo que venía Pero esta vez Esta vez Dios le manda A un ángel Para confortarlo En ese momento Para confortarlo Para darle fortaleza Yo le mando A un ángel Para que lo Fortaleciera Pero bueno Que aquí Él no necesitó Nada de eso Aquí no hubo un ángel Para que lo Fortaleciera Y estuviera Comida En el calvario Y dándole La fuerza Necesaria Como aquella Primera vez Cuando estaba Que dicen Que oraba Y Y eran como Gotas de sangre Que salían Por sus manos Es decir Que es un estado Tan emocionado Como que se le costaron Las cosas De la vena Costó Sangre En esta oración La diferencia Aquí era Diferente La diferencia Aquí era Que El Señor El Señor Dio que Su mismo Dios Se había Partado De él También Él nunca Había Sentido La separación De su Padre En los Terenales De lo que Lo que El sacrificio Que tenía Que hacer Él nunca Se imaginó De lo que Él había Sentirse Solo Que aún Hasta Sus padres Sus discípulos Y todo Y todo lo que Andaba Con él Lo abandonaron Es que Era que Dios Estaba Recibiendo El pecado De toda La humanidad De tuyo Y mí Estaba Recibiendo Esas cargas Tan grandes Dicen Por su Llega Fuimos Nosotros Curados Como dice El profeta Y por su Llega Y por su Muerte Nosotros Fuimos Salvados Oh Gloria Dios Fue esa Carga Tan grande Y el Padre No podía Estar Cerca De lo que Es pecado Porque No es Grande Dios No podía Estar En ese Momento Delante De él Porque Él Se Que No De los Pecados De usted De mí Para Nosotros En este Momento Tener La oportunidad De llegar Al cielo Y ser Salvos A través De ese Sacrificio Gracias Señor Que Oramos Dios Gloria a Dios Fue necesario Que Pasara Estas Puebas Porque Dicen Que Se Hace Semejante A nosotros A que Sentir Tenía Hambre Se Sondejía Comía Participaba Como Humano Con Nosotros Gloria a Dios Pero Él nunca Vivió Ese momento Dice Que Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Ni Abandonado Porque Sintió Que Su Padre Ya No Estaba Con Él No Estaba En Ese Momento Junco A Él Para Que Entender Que Cuando Usted Está Solo Yo Estoy Solo Que No Es Bueno Es doloroso Cuando Nos Sentimos Solos Y Más Si El Señor No Está Con Nosotros Nos Nos Apartamos De Dios Cuando Pecamos Dicen Que Esto Es La Indiferencia Más Grande Que Existe Cuando Nosotros Pecamos Dios Se Aparta De Nosotros Porque Nosotros Hemos Decidido En Nuestra Situación Buscar El Pecado Como Caín Que Prefidió Hice A Pecado Y Por Un Manijo Con Envidia Cuyo Mató A Su Hermano Le Dio Renda Al Pecado Y Dios No Comparte Pecados Y A Través De Jesucristo Que Dios Nos Mira Porque Si Él No Llega A Medir Con Sus O Dice Que Bajo La Presencia De Dios López Caín Muerto Si No Es Por Sacrificio De Jesús De Lo Que Él Vino A Ser Por Iglesia Usted Y Yo No Estuvieron Aquí En Este Momento Cuando Dios Lo Vea Usted Lo Vea A Mí No Vea A Trave Del Sacrificio De Jesús No Por Otra Forma Sino A Trave Del Sacrificio Que Dios Hizo A Trave La Muerte De Su Hijo Dios Bendiga Dios Bendiga Al Poder Jesús Aleluya